Bueno, 8 y 21 de la mañana, ya vimos la información que el gobierno convocó a sesiones extraordinarias a tratar, único de los temas, la modificación a la ley de riesgo de trabajo. Estamos junto al diputado José Luis Patiño, diputado de Cambiemos, por aquí por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. Bueno, parecía que iba a ser un febrero sin tratamientos parlamentarios, pero bueno, a partir ya de los próximos días, a partir de este decreto, van a tener actividad. Principalmente diputados, ¿no? Sí, por lo que escuchamos, porque la verdad todavía no pasé por mi despacho y lo que sé, lo sé a través de los medios en cuanto a la convocatoria. Se convocó para la semana que viene y bueno, trataremos. Los diputados contentos, nos gusta debatir, es un tema que queríamos debatir, ya tiene media sanción en el Senado. Bueno, y ahora nos tocará a nosotros charlar de estas cuestiones que tienen que ver con, con terminar con esta distorsión que significa el nivel de conflictividad que trae aparejado a la ley de ART como está hasta ahora. Así que vamos a trabajar en eso. La ley, por sobre todo los temas, lo que hace es asegurar realmente la cobertura del empleado y terminar con la conflictividad. Hoy dicen que hay 300.000 reclamos por un valor algo así como 4.500 millones de dólares. Entonces es algo que realmente es muy complicado para sostener, para las empresas, para la producción y en un momento donde se necesita que haya más trabajo, que sea más fuerte la actividad productiva, me parece que es una de las variables, de los indicadores que hay que mejorar el tema de la conflictividad. Algunos legisladores en el Senado cuando se discutió, recordemos en diciembre esta ley se discutió, se aprobó casi por unanimidad con un fuerte apoyo también de los gremios, de la Confederación General del Trabajo y algunos decían, bueno, le pone punto final a lo que es una industria del juicio en la Argentina. Sí, eso por sobre todas las cosas, decíamos, de estos 300.000 reclamos, el 70% pasó directamente a la etapa judicial sin haber pasado por una comisión, digamos, de salud, una comisión médica. Lo que hace esta ley que esperemos que podamos darle media sanción es obligar a que primero haya una comisión médica que evalúe la situación y después, en todo caso, que pase a la etapa judicial. Diputado, cuando se discuta estos temas a partir de la próxima semana y que seguramente van a invitar a la CGT al Congreso Nacional, va a ir una CGT que ya anunció un paro, el paro para el próximo 7 de marzo. ¿Qué lectura hacen ustedes del oficialismo? Nosotros esperamos que la CGT, digamos, evalúe esta situación en este mes que queda y que realmente no se realice el paro. En un país donde necesitamos que haya más trabajo, realizar un paro general es lo peor que puede pasar porque es otro de los temas, como decíamos recién, la conflictividad no ayuda a que se cree trabajo y que se sostenga el trabajo que está. Entonces, un paro no es lo mejor. Creemos que lo mejor es continuar con el diálogo, donde se puedan sentar todas las partes y pensar en una Argentina productiva que nos permita salir de esta situación donde, sinceramente, hay algunos sectores de la producción, de la economía, que están pasando momentos difíciles y no hay otra manera que no sea sentándonos todos en la misma mesa. Bueno, estaba a la mesa del diálogo y el trabajo que el propio triunvirato de la CGT se ha levantado, se ha retirado. Sí, yo creo que eso tiene que ver más con la dinámica de la política y la dinámica de la negociación. Tampoco creo que también es bueno desdramatizar y entenderlo que es parte de la dinámica de negociación. Los sindicatos tienen esa manera de negociar porque aparte es, digamos, el paro, la huelga, es uno de los derechos que tienen, así que lo utilizan como herramienta y está bien que se utilice. Lo que no significa que hay que dejar de dialogar y hay que dejar de sentarse en este mes para tratar de que el paro no se haga, para dar una señal también a la inversión y, digamos, a la creación de nuevos empleos. ¿Lo ven más político esta decisión de ir a un paro para el próximo 7 de marzo? Sí, yo digo que los paros son siempre políticos, más en un sistema sindical donde la CGT responde a un partido. No está mal que sea político, sí estaría mal que sea partidario. Entonces, por el momento estamos hablando de un paro sindical y político. Ojalá que no sea partidario, que no sea con fines electorales, ya sea hacia afuera o mismo hacia la interna del partido justicialista. Bueno, estamos en el 2017, año de elecciones de medio término y cambiemos. Tiene que, por un lado, ver las candidaturas nacionales, pero, en el caso de ustedes, particularmente, seguir muy de cerca la ciudad de Buenos Aires, que no es un territorio tan poco fácil para el oficialismo. Sí, bueno, nosotros el gran objetivo es construir Cambiemos en todo el país, incluso en la ciudad de Buenos Aires. En eso se está trabajando fuertemente. Vamos a tener, en el plano nacional, que, bueno, yo tengo que renovar también en diciembre, en el plano nacional tenemos este tema de que la ciudad de Buenos Aires tiene que renovar 13 diputados. Y Cambiemos tiene 8 de esos 13 diputados que tienen que renovar. Entonces, es un escenario complicado, con muchas figuras, inclusive yo soy nuevo en la política, pero tenemos a la doctora Carrió, tenemos a Fernando Sánchez, por nombrar gente que no es de mi espacio político, Carla Carrizo, integrantes de Cambiemos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, va a ser, digamos, una ingeniería de cierre de listas, pero siempre poniendo como objetivo la conformación de Cambiemos también en la ciudad de Buenos Aires. Si tienen que ir a internas, a las primarias, van a ir. Sí, por supuesto, si hay que ir, vamos a ir, porque aparte es una herramienta que nos da la normativa, que hay que utilizarla y está muy bien que se utilice. Pero bueno, vamos a ver cómo se va generando. Yo hasta ahora no tengo mayor información, digamos, de lo que se habla así en los pasillos y en los medios, pero supongo que en los últimos meses empezaremos a charlar un poco, concretamente, cuestiones de armado de listas y todo eso. Muy bien, José Luis, gracias por estar en la televisión pública. No, por favor, gracias a ustedes. El diputado José Luis Patiño, diputado por Cambiemos, por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Pausa y enseguida más información.